Tengo Festa Pareja, los vamos a presentar a ellos. Ellos son Juanma, Oteiro y Brenda Treon. De nuevo con la adicción. Me pasa que, no sé si es una moda, lo estábamos hablando hace un rato con otra gente, que escuchan cantantes que no se les entiende y han tomado ese hábito, pero por favor, las canciones son letra y música. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Había una parte de la apuesta que vos estabas con muy fingida. Sos mucho más natural así, hablando, que lo que se vio en la canción. A ver, Flavio, ¿qué pone? Pero no es mala. A ver, a ver, a ver. ¡Bien! El inicio y el final importan muchísimo. Ahora, vocalmente, se llevan muy bien. Les fue muy bien vocalmente. Brenda tiene una voz muy linda. La verdad que todavía te estás encontrando en tu voz, pero le estás aprendiendo a llevar con tu compañero y me encanta. Me gusta esta pareja. Vamos. Pero voy a decir por qué. Le falta un montón en el tema del canto. Hubo una estifiada afinación en algún momento que la dejamos como pasar. Pero estás integrando bien a lo que es el reality, a ocuparte de tu vestuario, a mejorar en la canción. No estuvo mal, chicos. No estuvo mal. Me gustó. ¡Buenas noches! 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 Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí Mucha actitud. La entrada tuya ya fue como, wow, entra alguien. Eso es importante. No te tenés que pasar de actitud. Eso es un delicado equilibrio. A ver, a ver, a ver, Nacha. A ver, Nacha. ¡Un sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas noches! ¡Estamos bien! Bueno, sí, compártame lo que dijo Nacha. No te tenés que pasar. Porque por ahí vos tenés toda la cosa, viste, del... Sos como, viste, del K-pop, que está buenísimo. Pero por ahí, por hacer el gesto o algo, se te va la voz. Y tratá de, por ahora, guardar un poquitito para que te quede todo eso. Me encanta esta pareja porque es la pareja juvenil, la pareja Disney, que nos trae, nos trae alegría, nos trae juventud y eso es frescura para la mirada y para los hombres. Ustedes traen como un cambio de energía cuando entran acá, viste. Como dicen mis compañeros, estás como acelerado, propio de la edad, debe ser. Tu compañera estaba media descompuesta, sentía rara, pero le puso onda. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Diez y siete! ¡Bien! 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 Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo. No veo que las dos voces se lleven, o sea, o lo bajamos a él, si puede, o la subimos a ella, que sería una lástima porque es cálido el timbre que tiene. A ver, ¿qué puntaje le ponen a Chá Guevara? A ver, a ver. ¡Bien! ¡Bien! Me pareció que estaba bien, me parece que también hay algo con Juan ahí que no, que siento lo mismo, que de nada, ya no machean, es algo como que parece que vos te estás exigiendo, entonces no llegás, no sé, o tenés una voz también chiquitita que hay que acomodarla para que fluya. A ver, vamos a ver. ¡Vamos! Se supone que eres un cantante y necesitas, necesitas ayudarla a ella, no sé si es, si no está la tesitura como dice Nacha, pero no te siento cómodo. Enredado, y te arrancamos con los maridos, con la canción que no le embocaban el tono, el tono que se rompe, no, chico, un disgusto. ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Oh, cero! ¡Favorito, favorito! Ellas son Eveline y Benito Fernández. Hay que buscarle alguna cosa en la que se pueda lucir, ¿viste? Porque él se divierte, lo hace con ganas y tenés una gran compañera. Hoy los puntos se los lleva ella. Es uno por Eveline. ¡Sí, uno, uno! ¡Sí, uno, uno! Creo que tenés que buscar un mejor repertorio que te quede cómoda a vos, hasta sencillo, porque por ahí queremos cantar temas que por ahí no puede hacer Benito. ¡A vos, yo, yo, yo! Benito no es cantante, pero tú como compañera lo ayudaste mucho. Siento que lo quieres, se siente, se nota. Y eso es algo que me emocionó mucho. Benito es una persona que en el ambiente artístico siempre lo convocamos por la alegría, por sus opiniones. Entonces me parece que venir tan acotado, tan nervioso, a ver si le entra la nota, si arranca la canción, me parece que no es por ahí. Me parece que hay que buscarle algo que lo aliviane. Bueno, estos puntos son para vos. Estos puntitos son para vos. Un dos, un dos. Bueno, bueno. Ellos son Lucía Tanco y Roberto Peña. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es aquel? Encuentro que vos no estás cómoda con el género este. O sea, no es como para tu voz, no sé. Habría que ver eso como se lo trabaja para que ella sea más atorranta también en este caso. Para que estén más en pareja. Pero me gustó, chicos, me gustó. El montaje le pone la señora Nacha Ivana. Quiero tener un show que sea completo, que tenga vestuario, que tenga puesta, que tenga canción. Son detalles ahí, por ahí, con la voz, como dijo Nacha. Pero la verdad que es lo que quiero ver, para que hagan mucho más. Vivo un tema de mirar, miraste mucho al piso en toda la coreografía. Es un detalle que tienes que observar porque eso refleja inseguridad, refleja miedo escénico. Lo cual no creo que tú lo tengas porque eres un gran humorista. No, tal vez se... Pero en el canto sí, te vi mirar muchas veces al piso, como recordando la letra o recordando qué te pasaba. Qué lindo terminar la noche así, ¿viste? Porque yo ayer fui a mi casa y soñaba que me perseguían los participantes. Así que nada, lindo el show que armaron. Más allá de los detalles que dijo la maestra Nacha, me gustó. Creo que es lo mejor de la ronda hasta ahora, ¿eh? Buenas noches. ¡Bien! ¡Bien! ¡Veinte! ¡Veinte puntos!